yo también quisiera saber toda la semana y han dado que hay voy a cambiar la decoración y ya voy a poner así y así y no más no me da tiempo ahorita va a ser el desayuno chelis se fue con un amigo a camping o como es no camping a hiking como a la montaña pues a caminar estos son tocinos de pavos pero no tienen tanta grasa ahorita contra penas termine como de decorar lo de no decoración de acomodar bien el cuarto de las niñas más al rato el chiquito le quiere batir y dice adiós bueno por flojera no quiere usar los moldes pero si los voy a usar nuestra mantequilla en spray para que no se nos peguen muy importante ese paso y ahora sí a rellenar y ahora sí a nuestro sartén con mantequilla y ahora sí a nuestro sartén con mantequilla esto ya lo voltee y ahora sí a quitarles los moldes y ahora voy a hacer unas hot cakes así normales así quedó nuestro huevito ya le di vuelta a estos si quieren que les queden así no le tienen que echar mantequilla este tocino no suelta nada de grasa y está bueno y así queda el desayuno de las chiquitas ay la chiquita ya está sentada aquí ya me di mickey mouse gracias gracias tu tocino provechito este es de mi otro retoño de pro se me gusta a ella provechito provechito y así quedó mi desayuno y ahora sí miel pues ya terminamos ahora lavar los trastes yo no me comía yo siempre no soy muy de hot cakes nomás de como dos pues me habían preguntado de dónde conseguía los moldes así es como los lavo miren una agüita y ya no más fácil se quita esto los compré en walmart todos esos en el área como donde están todas las cositas para para hacer pasteles en esa área yo los conseguí están ahí donde están todas las harinas o así pero bueno ahora sí empezar a hacer la limpieza adiós adiós